freelanceando por todas partes, ahora se reúnen. ¿Qué podemos esperar para este mega concierto del 18 y 19? Pues muchas lágrimas, mucha emoción, mucha alegría, unas ganas inmensas de parte de nosotros de estar con ustedes, de compartir las canciones. Y es como... Y más, y más. Que fue por lo más difícil que tuvieron que pasar para poder volver a reunirse, o sea, acoplarse unos a otros, aprenderse otra vez las coreografías, este, no sé. Me ha costado muchísimo trabajo. Sobre todo los... Estos. Y este, pues aguantarlos, o sea, es un poco difícil de aguantar aquí al Jóvenes 20. ¿Es cierto? Pues este, mira, aparte de los tiempos que sí, fue un relajo organizarlos, este... Pues sí, definitivamente, pues nosotros viajamos con cuatro psicólogos profesionales. Nos dan cauchando para que no nos... Es que hemos caído por psicólogos, y eso porque es época de crisis, porque si todavía no es uno que no... Es como personal psicólogos, si no personal asisten, no. Pero bueno, aparte de los tiempos, digo, no fue como que un mega shock, tuvieron que ver videos para recordar algunas coreografías, ¿no? Sí. ¿No fue un mega shock haberse visto en el pasado? Fue... Fue bien bonito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se derrompió... Se derrompió la bolita. ¡Ay! Está bonita. ¿Hacen por los vestuarios de antaño? No, ya no nos quedan, ¿no? ¿Probamos? No, ya. Digo, rehecho. Bueno, realmente ahorita no estamos usando algún tipo de vestuario, estamos usando como un color que nos unifique, pero cada uno tiene como una manera de vestirse muy distinta, y es padre respetar eso. ¿Qué es lo primero que puede pasar por su mente al pensar, volvemos a Monterrey después de 14 años de no... de no verse un concierto de Timiriche? ¿Qué es lo primero que pasa por su mente? No sé. La bola. Eso fue lo primero que pensamos. Venía a Monterrey. Había un lugar que se llamaba La Bola y donde comprábamos chamois. Entonces, ¿qué onda a Monterrey? La bola. Y andábamos en bicicleta en las rampas. ¿Te acuerdas? Mi compadre Diego, te le mando un saludo, ¿cómo se quedó con la soñadora? Un ratito. Diga un ratito. ¿Qué más? ¿Qué más era Monterrey? ¿Faulina Monterrey o tu segunda canción? La verdad, sí. A mí me gustan mucho los tacos de trompo. Y yo quiero ir a los tacos de siempre. ¿Cuántos de julio? ¿Al centricos? ¿Cómo están? Lo sé todo. Siempre me voy y digo amenazo con volver. Ahora, hablando de volver, amenazaron con volver y vaya que lo van a hacer muy bien por todo México, van a andar de corre y corre. Pero, ¿cuándo se acaba el timbirichazo? Timbirichiste. Timbirichiste. Timbirichiste estará en tu ciudad próximamente y yo creo que ahorita tenemos planeados estar juntos un par de meses, pero pues nadie sabe qué vaya a pasar. No, pero ya no se pelean, ¿no? Antes sí de chiquitos eran muy bronqueros. Pues no es lógico, ¿no? ¿Cómo te peleabas tú con mi prima? Normal, normal, o sea... No, no tanto así, pero ahora pues obviamente la tolerancia. Ante todo. Ahora también cada quien tiene su recámara que es una aliviana. Y los psicólogos, por favor. Antes eso de que todos los seis en un cuarto era ahí. Era un problema. Era un problema, ¿verdad? Grabe, grave. Y luego las parejitas que surgían, ya no hablemos del pasado. Estamos muy fuertes. ¿Eh? Talk to me. Pues señores, mucha suerte, ¿eh? ¿Qué se espera del concierto el miércoles y el jueves? ¿Qué vamos a ver? ¿No lo han dejado? Pues este... Este... Nos van a ver encuerados por primera vez. ¿Cómo? Nos van a ver encuerados por primera vez. De veras. No, hombre, ya. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Pero no lo han dejado. Estás al aire en una entrevista. Saluda. Hola. ¿Qué estás probando? ¿Estás más chiquito? Estoy igual de... Te mando un saludo a todos. Aquí están, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Te paso con tu mujer. Aquí está tu marido en el teléfono. Bueno, señores, mucha suerte en el concierto. Recordar canciones. Híjole. O sea, no, 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 no. Desde el gato rock and rollero, me imagino que la tienen que cantar. A ver, espérate. Soy Paulina. Siempre estoy de buen humor. ¿Cómo no? Mi nombre es feliz. Y es mi amigo el champiñón. Ándale, ándale. Este, es que en esa no cantaba yo. Anda medio penoso el día de hoy. No, un pedacito. Una coreografía. ¿Coreografía y todo? Esta, esta. Era la de... Ah, no, esa es Ben Claridad. Perdón, perdón. No, no, ¿cuál es Ben Claridad? También no lo sabemos, cabrón. No, no, ¿cuál es Ben Claridad? No, no, ¿cuál, cuál? Una que hayan practicado que Miguel Según les puso. Una difícil, una difícil. ¡Ay! ¿Cuál es eso? Eso no le sale a Erick. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Pero qué canción es? ¿Qué canción es? Pero, Ben... Es que tiene que ser sorpresa. Únete al grupo, únete al grupo. Esto, espérame, el concierto es el miércoles y esto está saliendo el viernes en la tele, así que no hay peso. O sea, ya, ya vieron todo. Tienes que entender que al maestro Erick, si no le das una lana no va a bailar. ¿Qué onda, champ? ¿Qué onda, champ? Es medio penoso. ¿Por qué no habla y está para allá? Ándale, pero tú te has dado. Sí, ya nos dimos cuenta. Bueno, ándale, ándale, un pedacito, ¿se puede? Sí, soy bastante tímido. ¿Eres a usted? ¿De cuál, de cuál? Pues, la vida. Qué horrible que estamos a dos días de estrenar y no nos acordamos de ninguna, es solo muy mal de la banda. No, una, un pedacito de una. Un pedacito de una. One little small. ¿Cómo van en el escenario? ¿Cómo van? Espérate, espérate. ¿Cuál, cuál? ¿El baile? Ok. Ok, va. ¿Cómo es? ¿Cómo es? El baile, bailanza. ¿Cómo lo vas a hacer para el concierto si estás bien afónica? Este... Playback con las voces de niños, ¿o qué? No, eso afortunadamente sí, hace mucho tiempo que no lo hago. Muy bien. Cuéntame. Cosas a las que ya no regresé. Lo último, nada más lo que le quiero decir a la gente de Monterrey, que aquí nos ceden el honor de empezar su gira de la nostalgia y del chilladero, definitivamente. Ay, pues muchísimo, sí, 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 me gustó de estar aquí, realmente llegar a la ciudad y acordarte de que la primera vez que nos fuéramos en un escenario, que salimos y toda la gente coreaba las canciones y decíamos, bueno, esto es a qué hora, se las pasaron por favor. Es realmente muchísimo gusto, aquí está mi familia, Monterrey es como verdaderamente la segunda casa. Les mando muchos besos y nos vemos el miércoles y el jueves. Gracias. Yo pues muy contenta de estar aquí, de regresar nuevamente. Ay, si no, yo soy muy serio, oye, bueno, y este... y ya, ya me apenaron. Felices, este, con muchísimo amor por parte suya hacia nosotros y con muchísimo amor de parte de nosotros hacia todo el sistema. ¿Te acuerdas cuando se ponía celoso en Vaselina? Que a mí me tocó ser Dani seco y te íbamos juntos. Sí, 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 no acuerdo. La neta, la neta no me acuerdo. Yo sí, una vez me quiso pegar con un látigo. Yo jamás haría eso. Yo nunca le he pegado a nadie más que a Paulina. Me pegó y lo acusé. ¿Por qué? No, pero que te cuente. A ver, cuéntanos. ¿Qué pasa tú? Chá, me... Que no te dé pena, en Monterrey no hay censura, pero cuéntanos. No, 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 le pegué todo mi cara. Le pegué mi buena vibra. Mi buena vibra, eso. Muchas gracias, esperemos que lo disgusten muchísimo. Trabajamos muy fuerte en las coreografías. Y este, sí, y va a estar chido. Gracias, papá. Yo lo único que puedo agregar es que como los regios no hay dos. Sentidamente, sí. Y no volvean. Y no volvean. Y yo pues nada más invitarlos porque, bueno, esto no es nada más la celebración de siete personajes que se juntan, sino de una generación, a través de esta música, se comunicó, se habló netas. Y pues, ojalá y nos dejamos nuevamente a todos aquellos que nos queremos y nos conocemos desde que estábamos chiquitos. Nos vemos mañana. Recordar definitivamente es volver a vivir. Pues yo quiero primero felicitarlos. Fue impresionante la respuesta que se vio en el programa. Dimos, un día fue solamente promoción. En un día se acabaron todos los boletos que tuvimos para el concierto. Niños desde siete, ocho años hasta señorones pidiendo boletos. Felicidades, que les vaya muy bien. Y yo estoy segura que toda la gente de Monterrey los va a recibir siempre que quieran. Y hasta niñitos, ¿eh? Niños de ocho, de nueve, de diez años. Oye, pues si tú eres de Timbiriche 20 para acá, o sea, no te tocó. No importa. Yo quiero, quiero verlos. Ok, verlos a ver. Quiero ir. Suerte, suerte. Y pues ya, nos vamos. Si no se duerman, siempre sigan viendo. ¡Desperados!